1, 2 y 3, 4, 5 y 6, 7 y 8 y... Bienvenidas, bienvenidos, estamos de nuevo con María, que nos va a ayudar a mostrar esta décimo séptima secuencia en la improvisación que Lucía Masser y Mariano Frumboli hicieron del tema Bahía Blanca. Vamos a retomar donde dejamos, ya habíamos dejado, estábamos acá en el 8 y vamos a hacer un cambio de peso a la pierna derecha en el 1, después traer de nuevo el peso del cuerpo, hacer la pierna izquierda, sacando de un poquito de eje a la mujer para que esta pierna se abra y ahora volver a cambiar el peso a la derecha. Entonces es como que se encuentra un cuerpo con la pierna derecha. Entonces vamos de nuevo, estábamos 1, 2 y en el y, vuelvo a cambiar el peso a la pierna izquierda, marcando un voleo atrás y voy a abrir un poquito el abrazo. Vamos a hacerlo de nuevo desde acá, vamos acá, 8, 1, 2 y 3. En el 3 es un paso atrás, ahora, 3 y, y en el 4 voy a entrar con una sacada por delante, a la posición adelante de la mujer en el paralelo. Ahora vamos a girar 180 grados y vamos a ir acá, y esto es el 5. Y voy a cambiar de peso, y en el 6 voy a entrar de nuevo. Y en el 7 voy a hacer una apertura a una posición adelante de ella, 7. En el 7, cuando ella junta voy a cambiar de peso, y en el 8 voy a empezar como una aceleración, digamos, esto que habíamos dicho que era negra, negra, blanca. Esto que viene a ser, normalmente uno camina en el tango, como si fuera entonces esto va a ser como pisar en el i, también, en el medio. Bueno, esa fue la secuencia de hoy, vamos a tratar de hacerla ahora, toda seguida, desde el principio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Y uno, dos y tres y cuatro y cinco, seis, siete, ocho y uno, dos y tres y cuatro y cinco, seis y siete, ocho, uno, dos y tres y cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 1, 2, 3, y 4, 5, 6, y 7, 8, y 1, 2, y 3, y 4, 5, 6, 7, 8, 1, y 2, 3, y 4, y 5, 6, 7, 8, 1, 2, y 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 4 y 5, 6, 7, 8, 1 y 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 y 3, 4, 5 y 6, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7. El 8 va acá atrás, faltaba 1, acá vamos 8, cambiamos, llegamos en 7, 7 y 8 va a ser bueno, pero lo mostramos la vez que viene. Bueno, gracias por mirar, si les gustó le pueden dar un like, se pueden suscribir al canal, nos pueden dejar cualquier comentario que quieran y lo pueden compartir en las redes sociales. Gracias, chao.